Tengo una mujer que no me deja ni dormir Que no me deja respirar Que no me deja ni llegar Siempre peleando, ella quiere, quiere estar Siempre peleando, ella quiere, quiere estar Yo quisiera también contigo, pero tú siempre estás peleando Yo quisiera también contigo, pero tú siempre estás peleando Ay, Dios mío, ¿y qué mujeres estas? Ay, Dios mío, ¿y qué mujeres estas? Siempre peleando como una gallareta Siempre peleando como una galla Yo quisiera también contigo, pero tú siempre estás peleando Yo quisiera también contigo, pero tú siempre estás peleando Ay, me voy a beber la fábrica de cerveza Me voy a beber la fábrica de cerveza Para ver si yo me saco esta fiera de la cabeza Para ver si yo me saco esta fiera de la cabeza Yo quisiera también contigo, pero tú siempre estás peleando Yo quisiera también contigo, pero tú siempre estás peleando Si yo llego tarde, el cocote me lo araña Si llego tarde, el cocote me lo araña Y me abre su bocota, diciendo tú a mí me engaña Y me abre su bocota, diciendo tú a mí me Yo quisiera también contigo, pero tú siempre estás peleando Yo quisiera también contigo, pero tú siempre estás peleando Yo quisiera también contigo, pero tú siempre estás peleando Yo quisiera también contigo, pero tú siempre estás peleando Y si me quedo apotando en la pelota Si yo me quedo apotando en la pelota Cuando voy llegando a casa, me espera con la bebota Cuando voy llegando a casa, me espera con esa chempa Quisiera también contigo, pero tú siempre estás peleando Yo quisiera también contigo, pero tú siempre estás peleando A mí me gusta que te gusten Todo lo que me gusta a mí A mí me gusta que te gusten Todo lo que me gusta a mí Y tú peleas Y tú peleas Peleas Y peleas Y tú peleas Yo quisiera también contigo Pero tú siempre estás peleando Yo quisiera también contigo Pero tú siempre estás peleando Y tú peleas Tiring 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 ¡Cocoba!